Es grave, realmente se ha puesto muy poca atención a los reclamos ciudadanos. Hay una fábrica de jugo de naranja por allá en Uchihuayán, que contamina sus desechos, contaminan los vantos acuíferos y las corrientes de agua que hay por ahí. En Ciudad Valles se sigue contaminando, en el Naranjo los ingenios no dejan de verter sus desechos en el río, y en ese caso el río Gallinas que atraviesa por ahí. Y pues realmente tenemos pocos ríos que son de agua pura, y en el Naranjo los ingenios no dejan de verter sus desechos en el río Gallinas.